Y voy a ver de dónde viene ese helicóptero porque me sospecha de cómo es Halloween y ahora hay un helicóptero esperando. ¿Vale chicos? Lo voy a seguir. A ver a dónde va. No va a ningún sitio, solo va por ahí, pero lo voy a seguir de todas maneras. A ver, voy a cogerme un coche, una bici o algo. Bueno, creo que lo que va a más motor son estos. A ver. No sé chicos, no voy a poner este. Voy a seguir al helicóptero. Helicóptero, ¿dónde estás? No te quiero perder. A ver. Chicos, ¿y el helicóptero? Es que ya mismo es Halloween, chicos. Y tengo mucho miedo ahora aquí grabando. Porque ya tenemos todas las casas decoradas y todo. Pues, ya si escucho el saliendo de Yena, me voy del juego ya. Si podéis ver, Yena es una hacker que me da mucho miedo a mí. Que yo... Yo... Es que, chicos, esto digo de verdad. Una vez escuché el sonido de Yena. Y por favor, si escucháis ese sonido de Yena, me voy del juego. Yo me voy del juego si escucho ese sonido. Es más o menos así. Dios que Yena, me da mucho miedo. Uy, chicos. Tengo miedo. Ya me tengo que ir de esta habitación porque me da mucho miedo. Uy, chicos. Tengo mucho miedo. A ver. Por lo menos voy a ver una fugata. A ver, no se enciende el fuego. Oh, esto no es una fugata. No se enciende el fuego. Bueno. Aquí las vistas del mar me tranquilizan. Pero... Si hay algo en mi casa. No, no, no. Yo... Mejor me voy de aquí, de mi casa. Porque parece que va a estar lleno en algún momento ahí. Y, chicos, yo no quiero que esté ahí lleno. Mira, ahí hay una piscina. ¿No me tiró? ¡Yujú! Pero puede que sea sospechosa, ¿eh? Porque esta agua es diferente. ¿Qué está pasando, chicos? A ver. No sé, era esto una trampa, ¿verdad? ¿Esto? Tengo miedo, chicos. Además estaba abierta. Como se estirre, ya pado. ¿Vale? Yo ya, reinicio y ya está, chicos. A ver. ¿Qué es esto, chicos? Tengo miedo. ¿Vale, chicos? A ver. Una nave. Oh, no, chicos. Se está haciendo de noche. Estoy aquí en una casa súper extraña. Pero esta casa es demasiado pequeña. Y, además, no tiene cosas... No tiene ni... ¿Qué pasó aquí? ¿Y por qué el agua ahí como que se estaba electrocutando o algo? ¿Está pasando? Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? El agua ahí se está electrocutando, chicos. Como estoy cerrada, chicos, de verdad. Me voy. El agua por aquí como que estaba electrocutada. ¿Por qué ahora no? Y dice que esto es una casa del tocino. Ya lo sabía. El tocino debe de tramar algo. Vale. Esto se cierra, ¿no? No tengo ganas de entrar ahí, ¿eh, chicos? Pero lo voy a hacer. Sí, aquí está la cocina, chicos. A ver. Muy bien, chicos. Esta casa está muy bien hecha. Muy grande. Antes dije que no tan grande. Pero es demasiado grande de lo normal, chicos. Pero yo me voy de aquí, de esta casa. Porque a lo mejor está cerrada. No, a ver. ¿Esto qué es? Esta casa la voy a explorar porque... Como que no hay nadie, chicos. No entiendo esto. Como que no hay nadie. Yo me voy, chicos. Me voy. Aquí no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie? Nadie sabe. Nadie sabe por qué no hay nadie. ¿Y estas cajas, chicos? A ver. Hay algo aquí que... Se ha movido. No, vale. No me quieren secuestrar. Eh, mira, hay dos coches iguales, pero... No con el mismo color, chicos. A ver. Mira, los puedo montar. Pues ya tengo... Espera. ¿Por qué no me puedo ver a mí misma? Qué extraño. Se está bogeando esto, chicos. Tengo miedo. ¿Qué hago? ¿Le doy a reiniciar? Chicos, tengo miedo. Le voy a dar a reiniciar, ¿vale, chicos? Pero espero que no pase nada. Mira, sigo así, moviéndome. Oh, my God, chicos. Tengo miedo. ¿Y ahora me parece con el personaje normal? Sí que se está bogeando esto, chicos. Esto tiene que ser lleno. Chicos, hasta aquí tengo que dejar este video porque aquí ya está lleno. Así que... Adiós. Si queréis una segunda parte, dale un like a este video. O si quieres que me disfrace de una de las hermanas Anderson, que es de color morada. Adiós, chicos. Adiós.